¿Qué tal estimados? Mi nombre es Julio Rosas, actualmente tengo 25 años, soy casado, no tengo hijos. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Tech Millennium. Mi experiencia laboral se enfoca en lo que son ventas, el área comercial, atención a clientes, manejo de personal. ¿Qué podría yo aportar a la empresa? Sería mi experiencia tanto personal como laboral, lo que es trabajo en equipo, liderazgo, coaching. Me gustan las ventas, el trato con el cliente, con las personas. Me gustaría poder estar con ustedes lo más pronto posible en una entrevista. Les agradezco que estén viendo mi video. Muchas gracias. Gracias.